Felicia, señora. Vamos a bailar a los años. ¡Wei, wei, 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 wei! Vamos a bailar a los años. ¡Wei! Remos de Goya. Vamos a bailar. ¡Wei, wei, wei! ¡Ese ritmo! Allá para la señora Ramírez, compareciendo con su cariño. ¡Y dice! Oye, mujer, lo que has provocado en mí. ¡No tengo explicación! ¡No tengo emoción! ¡Qué sucede! ¡Oye, mujer! ¡Tú me has conquistado! ¡Sí, telo que siento! ¡No puedo alejarte entre mis brazos y ya! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Yo te extrañaré, quédate con él Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú tienes mis cosas, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Y arriba la quinceanera, arriba la quinceanera Con ritmo y sabor de la joya, la joya Hay por todos los operadores, contra bailando y gozando Vaya para Yolanda Ramírez, muchas felicidades Eso es A ver esa bulla para Yolanda en esa noche, a ver esa bulla A ver esa bulla para Yolanda Ramírez, muchas felicidades A ver esa bulla para Yolanda Ramírez, muchas felicidades De eso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Me amorengo más, me amorengo más Escucha, perdí, cariño, soy el misterioso, el contestador de Mérida ¡Oh! Cielo asunto con los ojos de blanco, es tu linda boca, un poco, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo asunto con los ojos de blanco, es tu linda boca, un poco, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti ¡Zombito maldó! ¡Impresionante! ¡Báil a ver! 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 ¡Col ritmo es horrible, aatura aguda aguda! ¡Báil a ver! 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 ¡Báil a ver!onst entscheα, ¡ Sin ausencia, Súper a ver! A un lado, a un lado Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Dame un beso que tanto quiero No me gustan de ti Y nos cantemos con Sabecito, Arco de Julia Y Sebastián, Sabecito, Sabecito No me gustan de ti Y se va Y se ve también Sabecito Y se va Y el aplauso, el aplauso, el aplauso Recuerden que el aplauso es para ustedes Y se va trabajando y gozando esta noche Por supuesto, deseo de muchas felicidades Ya para la señora policialera Muchas, pero muchas felicidades Ya para aquí Ramírez en esta noche Ya para todas las familias Ramírez, familia Cortés y todas las familias del mundo Que nos acompañan en esta noche Y agradecemos a llamar a Ramírez Con la invitación en esta noche Muy contentos y muy agradecidos De estar trabajando para todos Y todos ustedes Y por supuesto, también el aplauso Allá para los padrinos En esta noche Allá para los padrinos que nos acompañan En esta noche Allá para Rex Y Ryan Y Ryan Y Gaira En esta noche A ver, el aplauso Ya para Rex Y Gaira en esta noche Regálame el aplauso A ver, everybody Make some noise Para los padrinos Para los Godfans A ver, los aplausos A ver, let's do it one more time Let's make a noise For the sponsors A ver, que se paren por ahí Muchos felicidades ahí Para los padrinos Ok, guys Vamos rápidamente Compleciándoles Allá para toda la gente Que nos acompañen Desde Santiago, Matatán A toda la familia Martínez A todas las familias del mundo Que nos acompañen Bienvenidos en esta noche Rápidamente vamos a bailar Recuerden que más adelante Por ahí Nos piden para la bachata Púsica electrónica Rock en español Pero antes vamos con ese tema Para que sigan bailando En los ambos de esta noche Todo el mundo se entra en la pista Vamos a bailar Y eso dice así Vamos a bailar Y zapatear Y zapatear Por ahí viene las pillas Abre estamos sobreos Para darlos para nuevos Lleguen el piloteco De esa margen Y muchísimo más Vamos a bailar La zapateada Y como dice ¡Buen! 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 ¡Eso es! ¡Buen! ¡No, no, 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 no! ¡Y esa va a tener! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!